¿Qué tal amigos? Feliz viernes, son las seis en punto, así que vamos a comenzar con esta aventura del día de hoy. Ayer, San Memo nos salvó y México va a estar en la final de la Nations League. Vamos a hablar de lo que pasó en el gran partido entre México y Costa Rica. Así que agárrense y abróchense los cinturones, pero donde viene un bombazo es en el Estadio Azteca, en el Nido de Cuapa. Atención, se dice, se rumora, pero yo les tengo información. Atención, si el rey Arturo Vidal llega a la América o no, hoy lo vamos a decir aquí en Titulares y Más. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? T.Y.M. Courses Live. Eso, bueno, es viernes y ahí vemos a la leyenda, mi brother Julio César Chávez. La leyenda del boxeo mexicano preparándose para pelear ya en su pelea de exhibición que tendrá contra el hijo del macho camacho, pero con estilo, con ritmo. Eh, eh. Y lo viera, nunca había hecho eso en su carrera y ahora lo empieza a hacer ya en su última preparación. Lo felicitamos al gran Julio César Chávez. Tiene su ritmito, ¿eh? Sí, claro. Tiene su ritmito. Como el canelo también, que más a rato se lo seguimos. Toma, toma, toma. Uy, luego luego se armaron los trancazos ahí el día de Julio, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Hoy es viernes, estamos aquí listísimos junto a Jorge Calvo. ¿Cómo está, mi George? ¿Cómo andamos, Karim? Bien, compadre. ¿Todo bien? Un gusto verte otra vez. No, gracias por estar aquí con nosotros, con toda la banda, que ya se está conectando, ya nos están mandando saludos, ya nos están comentando del partido de México. ¿Viste el partido de ayer de la selección mexicana? Sí, claro que sí, o sea, lo sufrí, lo sufrí más de la cuenta, creo, y creo que también los jugadores, el Tato incluido, se sufrió bastante, ¿eh? Yo creí que lo iban a resolver primero, esa jugada del Chucky Lozano, la mejor, ¿no? Del primer tiempo, como la baja de peso, le pega como de una chilena descompuesta y yo creí que ahí se abría el marcador, empezaba el ritmo de la selección y cómo se le complicó, ¿eh? Sí, Jorge, fíjate que ayer yo estaba analizando lo que mandó de once titular, era bueno y todo, y yo, donde tenía duda era en la defensa, porque, no sé, siendo que tanto Moreno y Araujo, a veces por velocidad, a veces por falta de ritmo, a lo mejor de Moreno, porque en Qatar no estaba muy... No. Pensé que íbamos a tener un problema, pero donde más yo noté una ausencia, y digo ausencia porque no hizo absolutamente nada, fue con Henry Martín. Ah, ¿te parece? En la delantera, sí. Bueno, le pone un muy buen pase filtrado, no sé si te acuerdas. Ah, a la Inés. Una media vuelta y que la Inés... Una muy media vuelta, un recorte que deja sembrado, literalmente, al defensa. De acuerdo. Y era medio gol, ¿eh? A mi entender. Era medio gol. Pero sí sé lo que dices, la movilidad, no es el mismo que... Sí, sí, sí. Me preocupé porque al final de cuentas es un jugador que yo sigo mucho por parte de la América, que es Henry Martín. Claro. Y yo pensé que iba a poder... Sí, me imaginé, me imaginé. Pensé que iba a poder con el paquete, dijimos, a Raúl Jiménez... Pero ha podido, ¿eh? Tenemos a Henry. No tuvo mal partido. Yo creo que lo ves con una lupa específicamente pensando qué va a hacer este cuate en mi equipo. Lo que pasa es que luego entró Alan Pulido y también como que dije, ¿sabes qué? No creo que sea un buen momento para decirle que no al Chicharito Hernández entonces, ¿no? Si no está Raúl Jiménez. Esa es la controversia que inició incluso antes que la Copa sucediera. Está en un buen momento Javier, tiene toda la experiencia, pero simplemente no lo llamaron y tiene que jugar con lo que tiene. O sea, no cree que lo hizo tan mal, tampoco Pulido está jugando su mejor fútbol. El fuerte de esta selección no ha sido hasta el tiempo de Tata Martín o esta delantera, ¿no? Yo creo que es la media cancha, son los volantes, es esta dinámica que creo que ayer sí tuvo, pero te repito, se les dificulta y se les indigesta muchísimo Costa Rica. Muchísimo. Y otra vez se fueron a los penales, o sea, aquí no hay tiempos extra, se van directo a los penales, México se fue hasta la muerte súbita y otra vez Memo Ochoa se puso la de superhéroe como siempre y detuvo un penal con el cual le da el pase a la final que es este domingo contra Estados Unidos que jugó a primera hora contra Honduras. Contra Honduras que también fue un partido bien difícil que se desligó hasta el último minuto, al minuto 88, creo que cae el gol de Estados Unidos. La tanda de penales, ¿cómo nos sigue costando trabajo? Y es tu pasito que empiezan a dar los jugadores antes de jugar. A mí me da terror y a Antuna le salió pésimo, la tiró como dos metros al costado. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo la táctica de siempre? Agarras unos buenos pasos de vuelo y la revientas. Como lo hacía siempre así Cuauhtémoc o García Aspe. Sí, Roberto Aspe, claro. Tú viste la tanda de penales de la Europa League, la final, que se fue a Manchester United hasta el último, falló De Gea. Pero bueno, era un portero. Pero viste cómo tenían todos los penales un trayazo a los ángulos o al centro. Y cuando Orbelín Pineda va con un saltito y sí, lo engañó perfecto y le salió para allá. Sí, 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 sí. O sea... Yo no entiendo esta nueva manera de cobrar penales. Si yo fuera el entrenador les diría, chavos, me encanta que lo hagan en su tiempo libre, en sus equipos. Claro. Cuando es un partido definitorio, cóbralo al centro fuerte y raso. No, no, lo de Antuna es, la verdad que yo lo ponía a entrenar dos horas penales, el de castigo, el próximo entrenamiento de la Selección Nacional. Gallardo lo tiró tan mal que el portero nada más porque se aventó e hizo un arquito y le pasó por abajo. Pero bueno, ahí están los memes. Ochoa atajando al penal del triunfo, Orbelín y Romo cobrando los penales como dioses, Antuna fallando el primer penal. Qué mágicos son los memes, ¿eh? Amo los memes, pero bueno, San Memo, San Memo. Como cada cuatro años en los mundiales, San Memo, Ochoa, ¿eh? Y ya nos había salvado en la Copa Oro, aquella también que en el último penalti. Sí, sí, sí. No se nos pueden complicar, no se nos pueden digestar así. Contra Costa Rica, esa Copa Oro, ¿no? Contra Costa Rica, además, ojo, terminamos ganando, bueno, el equipo mexicano terminó ganando. No, no, ni lo terminamos. Terminamos, terminamos ganando los mexicanos, pero si nos quedamos en el camino, hubiera sido un fracaso totote para el Tata Martino y no se puede dejar atrás el hecho de que no fue contundente y que no demostró que es el gigante de la Coca-Cola. Sí, la sufrió, ayer el Tata en la conferencia también lo dijo, que no jugaron para nada bien. Sí pienso que se jugó mejor que Costa Rica como tal. O sea, hubo mucha posesión de balón y todo, pero igual se le indigesta mucho el equipo. Lo tienes que reflejar en el marcador, Karim, lo tienes que reflejar. Ahora, Estados Unidos jugó horrible contra Honduras. Y eso que tenía el mejor equipo. Honduras era para que avanzara, pero falló varias que tuvo las oportunidades. Sí, sí. Yo vi mucho mejor al equipo hondureño y a Estados Unidos porque se encontró ese gol al final. Pero, ¿qué pasa cuando enfrenta cualquier equipo de la CONCACAF a México? Se crecen. Se crecen. O sea, que el partido del domingo de Estados Unidos va a estar complicadísimo también para el tri. Y la verdad es que tienen buen equipo. Tampoco fue, igual que México, no fue el equipo más brillante, no fue el que mejor plasmó sus ideas futbolísticas en el campo de juego. Pero sí van a tener todavía el aliciente más de que es tu rival directo, de que tienen muchos años que no le ganan a México. Ese 2 a 0 que antes se vendía mucho ya no está presente y en las últimas competiciones nosotros hemos cepillado a Estados Unidos, así que seguramente tienen la espinita clavada. Nunca voy a dejar, nunca voy a sacar de mi mente hasta que no le hagamos lo mismo en un mundial a Estados Unidos. Sí, porque todas las espinitas que quieras las tienen clavadas, pero la que importaba en el 2002. ¿Cómo la sofrí, brother, en ese mundial? Nos confiamos, nos confiamos. Nos confiamos, ¿duría contra Estados Unidos? Sí, le ganamos en el eliminatorio todo el tiempo. ¿Te acuerdas McBride, Donovan? Claro, sí, sí. Nos desaparecieron, ¿no? Ni los veíamos, brother. Sí, esa es una de las situaciones. Y que Costa Rica ha llegado a un quinto partido en Brasil. También. Y nosotros no todavía. También, ¿cómo no? También, oye, qué onda. Sí, hombre. Y la verdad es que lo seguimos reflejando hasta cierto punto en exportación, en integración de liga, lo que tú me digas, pero cuando el momento cuenta, todavía nos cuesta muchísimo trabajo. Ayer fue otro ejemplo de eso. Oye, George, y este partido fue celebrado en Denver, en el estadio de Mal High. Lamentablemente regresó el grito de cuando despeja el portero, que es un insulto y que ya saben que está prohibido. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Como tres, cuatro veces. Para que otra vez vuelva a aparecer y ya la gente sabe que no lo deben de hacer. Claro. Mauriña, un día va a decir la FIFA, la FIFA, un día va a decir, ok, ahora sí, no les voy a pasar otra más. Un año suspendidos de cualquier competición y puede ser año del Mundial y nos amolamos. Sí, tiene que cambiar y además no lo habían hecho en todo el partido, llegamos hasta que se calentaron los jugadores que también, a mi entender, es una equivocación de algunos de ellos que son veteranos, incluso el mismo Héctor Moreno tira por ahí un empujón, Memo baja, no lo ven, pero empuja y no lo ven. Y ahí obviamente es contagioso, ¿no? Empiezas a calentar el ambiente, empiezas a meter más a la gente, hay un saque de meta, la pelota está parada, que es lo primero que se le ocurre a México, aventar ese grito que ya no debe existir y que en un momento dado, como bien lo dices, nos puede costar mucho más que solamente parar el reloj en ese momento y después continuar el partido. Sí, vamos a ver si no se le complica. Hay que pararlo, hay que pararlo. O inventense otro, lo que sea, da igual, griten. No, que griten, eh, órale, o México. México, sí, 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 o la de Luis Miguel, que también en el Mundial, te acuerdas que cantaban Entrégate, que es muy buena. Sí, 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 muy buena. Saludos, hoy es viernes, Friday Night Chill, Sergio Antonio, hoy solo los escucho, Jonathan Pérez, México no puede anotar goles y el chicharito, ¿qué onda? Sirenia González, bienvenidos, no me gustó el partido de México, así no podemos competir con nadie, tienen que mejorar mucho. Saludos, amigos de producción, dice Luis Salazar. Muy bien, acá están todos los amigos de producción. Jonathan dice, México no puede anotar y el chicharito haciendo goles en LA, correcto, ya hablamos de eso, que tienen que voltearlo a ver, ¿no? Tenía que ser del América, Memo Ochoa, el mejor arquero de México para hacer historia, bien. Bien, deberían ganar cómodamente contra Estados Unidos, la pregunta, ¿podrán hacerlo? Es que es lo que les digo, cualquier equipo de la CONCACAF puede estar dando vergüenza pena, ¿ah, voy contra México? No, no, el partido del año de su vida. Definitivamente. Así es. Y está bien, está bien, porque tienen que tener ese tipo de competitividad en la región, si no, van a seguir robando y van a decir que el gigante está más presente que nunca. Además, tiene buen equipo de Estados Unidos, no se ha integrado. Tiene buenos jugadores, pero... Tiene al campeón de la Liga Premier, con Pulisic, que casi mete gol, se la comió en la final. Tiene buenos jugadores, Jorge, pero todavía no hacen un buen equipo. No, todavía no. Todavía. Pero están tratando, ¿no? Es lo que dicen, a la larga, ¿no? Y es la misma... No me albures. No, no, no. No me albures. No, tranquilo, tranquilo. Me estás albureando. En este programa no es así. Pero, ¿sabes qué te voy a decir? Que también es la misma discusión, no te voy a decir a la larga, al tiempo... Ajá, a futuro. A futuro, de la Liga MX y la MLS, ¿no? Que siguen integrando más jugadores, que están ahora sí creando sus fuerzas básicas y que tal vez en este momento la Liga MX sigue siendo top. Pero en cinco o seis años, ¿quién sabe? Claro. Bueno, para terminar los temas de esto, hace falta el Chicharito. Se ve que no pudieron solucionar bien. El Tata tenía una cara... Estaba medio desencajado el Tata, sí. Estoy de acuerdo. Les hace falta a Verde, Antuna, de las Cabras, fallando un penal y echó de la América salvándonos, dice Iván. Es buen punto, fíjate. Y el Tata, necio en no querer al Chicharito. Ahora, ¿tú crees que hubiera cambiado el rumbo del partido Javier Hernández? No vi una que un delantero tuviera clara. ¿Sabes qué pasa? Cuando tienes a Javier, que sí te vas a hacer memoria, de repente jala marca, porque se hace el Chicharito. Jala marca y de repente llama la atención de los dos centrales y ahí el Chucky aprovecha o Lainez o Antuna si está por el lado derecho. Eso es lo que ayuda. A Henry Martín como que a lo mejor ni lo conocen tanto y no genera ese nerviosismo, que sí te lo genera Javier, además a Chicharito lo conocen muchísimo y cuando el partido se juega en Estados Unidos, cerrado, ayuda mucho a la presencia de Javier. Y ahora que ya hay gente en los estadios, definitivamente eso contagia. En ese sentido sí lo puedo ver, un minuto 75, va 0-0, entra de cambio Javier Hernández, la gente se prende, el equipo agarra un segundo aire y puede hacer la diferencia definitiva. Sobre todo que está en un buen momento. Es lo que te voy a decir, que todavía tiene ese fútbol que te puede hacer solucionar un partido de cabeza, de gol con la nuca. Pero ya no lo llamaron, mi gente, ya, o sea, ya hay, con lo que estamos. Yo pienso que lo pueden volver a llamar, o sea. No, no, lo van a llamar, digo, lo deberían llamar si sigue con este buen momento, pero para este torneo ya. No, no, para eliminatorias, para septiembre a lo mejor, ¿no? Para eliminatorias. ¿Sabes quién opinó también acerca de lo de Chicharito? ¿Quién? Chad 8-5. ¿Chad 8-5? Va a pelear el domingo, la pelea de Miami, ¿no? En Miami, bueno, lo encontramos ahí. ¿Chad 8-5 se mete en todo? Víctor, nuestro productor, lo encontró y le preguntó acerca de Chicharito, ¿por qué no está en la selección? Vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que se llama Chicharito? El equipo de Chicharito. El equipo de Chicharito aún no ha puesto Chicharito en su roster. Dice que la política tiene que ver en eso. No, politics, dice, politics. Y me gusta que esté enterado, ¿eh? Le gusta el chuchilo sano. No, no suelta el FIFA. Él es un videogamer brutal del FIFA, del videogame. Me cae muy bien 8-5 como jugador, como persona, hace muchas cosas altruistas. Y ahora también metiéndose en el tema del box, vamos a ver qué tal le va, ¿eh? A ver si no me lo bajan como el basquetbolista. A ver cómo le va, ¿eh? Oye, Jorge, te pongo un poquito al día con mis águilas de la América. Ah, ya me la sé, ¿eh? Se anunció lo de la Jun. Ya me la sé. Se anunció lo de la Jun. Bien por la Jun. Y yo ni tenía ni idea. Yo dije, mira, no me esperaba eso. Pero él lo hizo público muy rápido. El América lo hizo público muy rápido. Sí, y él también. O sea, de repente dije, pero nadie sabía. Correcto. Se va filtrando, ¿no? Muchas veces sí. Y de repente se empieza a filtrar que Arturo Vidal puede ser refuerzo para la América. Y todos dijimos, venta de humo masivo. No da que ver. Correcto. Nada que ver. O sea, podría ser. Pero justo. Ahí está. Le da like a lo de la Jun. Y todos los que seguimos al Rey Arturo nunca le había dado like a nada de la América. ¿Cómo le quedó muy bien la foto a la América, no? Con la foto de la Jun sorprendido y el like del Rey Arturo. Karim Deportes ahí al lado del Rey Arturo, ¿viste? Ah, bueno. De nuestros likes. Pero el Rey Arturo, King Arturo, que es su cuenta oficial de Instagram, ya le dio like a algo de la América cuando se dicen que esta semana Fernando Ceballos, el periodista, dijo que Solari directamente le llamó a decirle a Arturo Vidal que si le gusta jugar en la América. Y él dijo sí, inmediatamente. La referencia de Arturo Vidal es Iván Zamorano, que jugó en el América, quedó campeón. Y él siempre ha querido jugar en México y en el América. Eso lo dijo el propio Arturo Vidal hace un par de temporadas. Y entonces yo dije, nada, eso no va a pasar porque está en un gran nivel y está en Europa. Ahora, lo del Inter, parece que su contrato está A, que si él quiere irse a otro lado lo puede hacer. Correcto. Pero su salario es muy alto. Muy alto. Ahí es donde yo digo que no va a pasar. Bueno, pero no le van a llegar al precio que le están pagando en Italia definitivamente, porque el América no está ya con las arcas que tenía en los 80s, en los 70s. Y ya no hace esas contrataciones. Bueno, en este momento le estaría regresando. Si la hace, estaría regresando a una contratación bomba. Si hace eso, a una bomba, sí. Y bomba hasta cierto punto, porque tiene 34 años. Pero cómo juega. Bueno, juega bien, es un hombre sólido, pero ¿es la posición que más necesita América? No, porque mira, según yo, parece que sale Richard Sánchez y él llega. Sánchez, si sale, sería a Europa nada más. Y hay que esperar, porque si hace la Copa América. Ponga tú, gana seis, seis millones al año de euros, ¿eh? Perdón. ¿Qué pasa si la América le ofrece tres? ¿Tres? ¿Tres y medio? Bueno, sí, pon tú. De incentivos. Cuatro y medio, lo que sea. Lo que sea. No le va a dar seis. Pero le da un contrato de por dos años o tres. Dos o tres años. Y dice, ah, bueno, me estás garantizando tres años, dale. Es un buen equipo, es un jugador sólido. Ahí sí se podría dar. Ahí sí se podría dar. Pero en esa posición, vamos a hablar de lo que pasa en la cancha. Tienes a Fidalgo, que lo acaban de comprar. Claro, que está un poquito más adelantado. Sí, pero Fidalgo te da ese enganche detrás del nueve y pasando a la media cancha, que es donde juega Arturo Vidal. Claro, pero ahí estaría detrás de Fidalgo, ¿no? Yo creo. No, porque ahí tienes a Pedro Aquino. Que tuvo un temporadón. Y a Rizar Sánchez. Y también tienes a Córdoba. Y también tienes a Fidalgo, que te pueden dar esas variantes ahí. Claro. Entonces, ya también, si traes ya a Vidal, es para que jueguen una posición seguro. Es que solamente juega una posición Vidal, que es en el medio campo, a diferencia de la Jun, que te puede jugar como lateral izquierdo, que te puede jugar incluso como volante. Bueno, Osorio en su momento lo metió hasta como enlace ya adelante. Es un tipo plurifuncional, la Jun, y tiene 32, 33 años. Este Vidal ya está mucho más recorrido, y solamente te juega una posición y te va a cobrar lo que te cobran tres. Por eso. Yo no te digo que esté mal, me parece bien, y me encanta que la América siga trayendo otra vez este fuero de ser los que mejor le contratan. Pero no creo que sea Vidal lo que necesita la América. Yo tampoco, porque te vas a gastar lo que te puedes comprar tres posiciones, que de repente hace falta alguien en la defensa mejor. Sí, la Fidalgo lo compraron por un tercio de eso. Correcto. Pero mira, yo te voy a decir algo que podría estar pasando. En la América estaba comprando jóvenes, a préstamo, y si les salía bueno como Viñas o como Fidalgo, ya los compraba. Al mismo Henry. Porque sabe que los va a vender después el doble o el triple de dinero, ¿no? Al mismo Richard Sánchez, o lo que hizo con Guido Rodríguez, se ganó casi 20 millones por esa venta en la América. Le costó tres o dos y medio, nada. Eso sí hace mucho en la América. Pero ya con Solari, a él le vale tres pepinos lo que la América hacía de allá con Jorge. Solari viene de Europa y trae la mentalidad así, si tú quieres, del Real Madrid, no sé qué. Si Vidal le dice, yo sí quiero ir a la América, a lo mejor Solari dice, yo sí quiero que me traigan a Vidal. Es la única cosa que podría pasar, que el factor Solari, para que traigan otra vez un rimbombante, un hombre rimbombante. Claro, claro, claro. Yo creo que el approach que yo sentí que Solari traía era más bien como del money ball, ¿no? Era como que compra barato, que sea efectivo, que me cumpla la función que necesito nada más para esta temporada. Como Fidalgo. Y como Fidalgo, por ejemplo, que no fue un jugador muy, ni siquiera era conocido y fue relativamente barato. Pero le cumplió y lo hizo muy bien. Y terminó en el once ideal de la Liga MX al final de la temporada, que es un gran logro para un tipo que creo que no marcó ni un solo gol con el América, ¿eh? Pero tampoco se equivocaba mucho. Entonces lo trajeron para esa posición y la cumplió. Ese approach, esa manera de ver el equipo y el fútbol por parte de Solari me interesaba mucho. Ahora que lo traigan a una superestrella como lo es Vidal, porque lo es, me rompe un poco el esquema. Me choca un poco en cuanto a qué es lo que realmente Solari está buscando para su americanismo. Pero es un buen jugador, eso no cabe duda. Con las salidas que pretende hacer América por los huecos de extranjeros, se tiene que deshacer de Sergio Díaz, de Nicolás Benedetti y hasta del mismo Roger Martínez. Y de Nicolás Castillo. Bueno, Nico, que no jugó casi. Que no jugó, pero lo tienen que hacer a un lado para abrir un hueco de extranjero. Sí, sí, sí. Entonces ahí, bueno, yo digo... Pero todos los que mencionaste merecen salir, ¿eh? Todos. A mi entender. Totalmente, de acuerdo. Yo prefiero a Vidal que a esos cuatro. Ah, bueno, cuando la pones así, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Deshazte de esos cuatro y me quedo con los que están más Vidal. Ahí sí yo para que tú veas. Ahora, ¿qué te hace Vidal? Te lleva un campeonato, te levanta a un equipo. Sí, yo creo que ya se apuntala más el equipo. Lo que sí me queda claro es que sería el referente en el mediocampo, ¿no? Porque ahorita, ¿quién es el referente de la América? Bueno, está Pedro Aquino y Richard Sánchez. Ah, el referente de general, Memo. El referente, así que te digas, el capitán, el que va a gritarte. Memo Choa, pero regresa ahora a la Jun, que la Jun fue capitán de la América también, se fue como campeón a Europa. Lo que pasa es que la Jun no regresa en su mejor momento, es la realidad. Pero es un líder que ganas automáticamente para empujar a un Jorge Sánchez que de repente le hace falta. Oye, Jorge, ponte las pilas. Y te hace vestidor, y es un tipo ganador, y ha estado en Europa, he estado en España, he estado en Inglaterra. Sí, de acuerdo. Vamos a esperar. Se está apuntalando bien, fíjate. Pero por ahora, déjémelo en medio humo. ¿A vos no prefieres a la América así, en tron, con lana, que suelte, que traiga, que diga yo? Sí, sí, y con uno tengo. O sea, si es un Vidal, con lo demás que tenemos, haríamos un equipazo. Tú te imaginas un Vidal que además lo que le sobra son productos de gallina, todos los demás jovencitos van a decir, yo quiero jugar con este güey. Les va a poner un gran ejemplo, que va a venir a rompérsela y todo lo va a subir el equipo. Y lo ha ganado casi todo. Sube el equipo. Automáticamente, entras a un tipo de esta calidad, sube el equipo automáticamente. De acuerdo. Giovanni dos Santos, por ejemplo, perdido. Nunca subió. Nunca subió. Esos jugadores estorban, pero sí prefieren un Vidal. Qué bueno. Ojalá se les haga, mis queridos americanistas. Yo te voy a mantener al tanto, a toda la banda americanista, lo que pase. Los querés siguiendo. Si no llega Vidal, pues ni modo, con lo que tenemos. Copa América. Copa América. Qué desorden. Qué desorden. Oye, tantos se quejaron de que Argentina tenía índices altos de COVID, que dijo Argentina, no la vamos a hacer. Ya Colombia había dicho que no la iba a hacer. Correcto. Véngase a Brasil, alguien dice en Brasil. Pero, ¿qué pasa? Ahora, los jugadores de la selección brasileira le dijeron al propio Tite, al técnico, no queremos jugar la Copa América. Los jugadores brasileños que juegan en Europa, o sea, los meros meros, no están en acuerdo con la confederación brasileira, ni con la Conmebol, ni con Brasil, ni con nada, a que se haga la Copa América por los problemas de COVID tan altos y muertes que ha habido en ese país. Jorge, cuando el río suena, o sea, no lo está esforzando, ya los propios futbolistas brasileños no la quieren jugar. Y nada más, no es nada más el río, Karim, o sea, los números están ahí. Brasil es uno de los países más afectados por esta segunda ola que está pegando en Sudamérica. La misma razón por la que Argentina decidió decir, ¿sabes qué? No es un buen momento para estar celebrando una Copa América. También sabemos los problemas por los que pasa Colombia. Lo que me parece increíble es que va a haber gente, ¿no?, para los partidos de eliminatoria. Eso sí, como que, ok, ¿de qué lado estamos? Pero lo de Brasil, no sé. Yo creo que tienen todo el derecho de estar en esa postura, pero si pueden jugar bajo las condiciones de una burbuja, lo que pasa es que si sale Brasil se desarma completamente el torneo y le puede venir FIFA a recriminar e incluso poner sanciones porque ya había aceptado Brasil ser la sede de ese torneo, que si se sale va a poner los grupos en números impares. Sí, habría que ver porque la FIFA Pro, que es la que ayuda y que está del lado de los jugadores, está de acuerdo, está del lado de los jugadores. Pero si juegan en burbuja... ¿Pero qué pasa, Jorge? Si hay otra selección, tipo Argentina, con Messi, Kun, yo no, tampoco, nosotros vamos a arriesgarnos. Ya no se puede jugar la Copa América. Estamos a 10 días de eso, ¿no? Por eso te digo, si a 10 días, ayer había una conferencia de prensa y el capitán de la selección brasileña no quiere salir a dar ningún tipo de declaración porque está en contra de jugarla, caramba, no le veo muchas posibilidades a que Brasil esté en ella. Si no está Brasil en ella, se descompletan los grupos, ya no va a estar pareja la competición y ya una Copa América sin Brasil es rarísima. Yo creo que tendrían que darle las condiciones a los jugadores para jugarla de manera segura. Eso significa pruebas todos los días, hacerlo en la burbuja, como lo has hecho tú cubriendo peleas de boxeo sin ningún problema. Existen los protocolos que se pueden respetar. Obviamente no poner gente y fanáticos en los estadios. Pero fuera de eso, me parece que puede hacerlo la selección. El propio Arturo Vidal no va a jugar estos dos partidos de eliminatoria porque tiene COVID. O sea, salió positivo en un de esos test. ¿Ah, le salió positivo? Sí, sí, sí. ¿Asintomático? Sí, claro. Lo van a mandar ya desvielado, Manu, a la América. A la América va a llegar ahí. Ahora, te digo una cosa. Si Brasil y los jugadores lo están haciendo por solidaridad con su pueblo, porque por decir, oye, hay mucha gente que está sufriendo, vamos a decir no a por ahora porque no es momento para estar celebrando y jugando fútbol, hay cosas más importantes, ahí sí te doy la razón. Ahí sí digo, ¿sabes qué? Que Brasil se quede en su casa y ni modo, que se juegue en otro momento o que se juegue sin Brasil. De acuerdo. Nuestro compañero Andrés Bermúdez de Boxeo. ¿Qué dice el buen Andrés? El parrandas Bermúdez, por ahí anda. Dice, esas chelas no son para tomar control, por favor, Jorge Calvo y Karim. Fue el video que puse en Instagram. Ya se está apuntando para las chelas el buen Andrés. Saliendo, saliendo, saliendo. Bueno, hablando de chelas, es momento de que agarres una y es momento de que nos vayamos a Friday Chill. Es viernes, hay que relajarse hasta para atrás. A ver. ¿Y sabes quién se relaja de una manera espectacular? Este, Saúl. No, ahí lo tienes. Joaquín, brother, Sánchez. Yo te tocaba la guitarra para ti, María Isabel. No lo convocaron para la selección de España. Juega en el Betis, compañero de Guardado y de Lainez. Míralo, está muy preocupado, ¿no? Bueno, pues hay que celebrar las vacaciones, ¿no? Digo, de qué mejor manera. Así mismo les voy a mandar un video yo en mis próximas vacaciones. Aquí a titulares y más. En el 2020 que tienes vacaciones. O te les digo, el 2022 que tienes vacaciones otra vez. No, mis próximas vacaciones. Escúchenme. Así les voy a mandar un video. Pero con mejor entonación, ¿eh? Porque se dedica al fútbol. No, no, él se ve que lleva varias copas de esas gigantes que tiene. ¿Sabes también quién se pone súper chill los viernes a bailar y le vale mother todo? Además de el señor Bermúdez. Nada más. ¡Epa! ¡Epa! El campeón mundial de las 168 libras. El mejor peleador pound for pound del mundo, Canelo Álvarez. Yo andaba medio con unas encima. ¿Se lo merece, güey? No, bueno, de acuerdo que se lo merece, pero... Mira, se mueve como títer, brother. Otro que también se dedique al ring, ¿eh? Que se dedique al ring. Oye, no, no. Oye, pero ¿por qué baila solo, Canelo? Pero te voy a decir algo. ¿Por qué baila con su mujer? Que alguien le haga la segunda. No, no, su mujer le estaba grabando. Era la luna de miel. Pero te voy a decir algo. La próxima vez que llegue Canelo para la entrevista y llegue todo serio, le voy a decir, no, no, Canelo, espérate, güey. No, no te hagas el serio conmigo, que te he visto bailando. Es más, te voy a poner el video. Si tienes que guardar el celular. Quiero este Canelo. Pero él se pone... Con ustedes se abre muchísimo. Con ustedes se abre de cualquier cosa. Es mi brother, lo único que todavía estoy esperando es la invitación a la boda. No, pero fue muy pequeña, ¿no? Sí, güey, ¿cómo no? Nada más fue medio México. Con la banda El Recodo y Maná, güey, bien pequeña. Y Maná y otros, Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Se vio que estuvo bueno el cotorreo. Prince Royce. Nuestro amigo Oscar Valdés, el campeón también, estuvo por allá. Estuvo buena esa. Qué bueno que esté de vacaciones, qué bueno que se la esté pasando bien. ¿Dónde andaba? En Croacia. En Croacia. Tan en Croacia que no conozco por allá y no se me ha perdido nada tampoco. Se firmaron Game of Thrones, hay que ir. Hay que ir allá. No creo que haya visto un episodio de Game of Thrones Canelo. ¿No? ¿Quién sabe? No, no crean. No es su estilo, no. No es su estilo. Ya sabe hasta lo que ves. A él le gusta El Señor de los Cielos. Me imagino algo más así con sombrero y rancho. Puede ser. Pero acuérdate que se atrapó a todo el mundo, la de Game of Thrones. No, a mí no. ¿A ti no? Me aburrió. Bueno, que alguien le diga, señor Karim, ¿por qué tiene que ver Game of Thrones? Yo soy de La Casa de Papel y de series así más. Bueno, La Casa de Papel. Me cansó, pero me gustó. The Walking Dead también me gustó, pero bueno. Oye, antes de... Estamos muy chiles ahora sí. Sí, sí. ¿Cuál es la última? Antes de la última y nos vamos, no. Ah. Mayweather, que está de vacaciones, va a robarle 100 millones de dólares a todo mundo el domingo que va a enfrentar a Paul. Pero si tú vas a ir, vas a estar ahí en primera fila. ¿Por qué te quejas? Yo voy a ir a chambear. No sé qué voy a hacer, pero voy a estar ahí. Pero yo no voy a pagar por estar ahí. No, definitivamente no. Pero a él, a todos los que van a pagar el pay-per-view, de ahí él va a sacar para que acompleten su pago de 100 millones de dólares con Logan Paul. Claro. Es una pelea de exhibición. Ya dieron las reglas. Me parece súper raro que no haya un ganador. No hay jueces. No hay jueces, no hay un ganador. Por ahí dice que el knockout está permitido. Ok. Es como que decirle, portero, puedes tocarla con las manos. Claro que está permitido. Guantes de 10 onzas. Guantes de 10 onzas. A ver, la única manera por la que... O la única razón por la que la mayoría de gente va a ver esta pelea es por ver si el hombre que nunca fue noqueado y que todo el mundo quería ver perder Floyd Mayweather, finalmente va a ser derribado por un hombre que tiene en las apuestas está 20 a 1. No creo que Paul realmente pueda tener una oportunidad, así que tú digas, sólida para vencer al que fue el mejor boxeador defensivo para muchos en toda la historia. Sí. Eso fue ayer en la mansión de Versace. Ahí estaba yo con Víctor para tratar de hablar. Ahí te vi. Tú no eres uno de esos que trae camiseta negra. No, no, imagínate. Te estás yendo al gym. Oye, son como 30 libras de diferencia, como 15 kilos. Mira, cuando yo le pregunté a Floyd si esta pelea para él era algo o un robo, me dice, no es una pelea, dice, entertainment. Ni siquiera Floyd, sabe tanto Floyd que esto es entertainment y show que ni siquiera él le llama pelea de box. Y el otro muchacho no es boxeador, no es nada, es youtuber. Bueno, pero sí era, sí sabía hacer lucha, lucha grecorromana, es un luchador y lo hacía bien. No, 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 lo hacía bien, tiene sus... Pero no lo va a cargar a Floyd. Compitió a nivel universitario en lucha. No, no lo va a cambiar, pero es un deporte de contacto. O sea, estás acostumbrado a que te peguen, a sentir golpes. No tiene muchas posibilidades, pero si lo llegase a arrinconar contra las cuerdas y le coloca uno bien puesto, se le pueden hacer las piernitas de fideo a Floyd, ¿eh? No va a pasar. No creo que pase. No va a pasar. Lo más digo, puede pasar. Y ya que no hay jueces, por ahí saca una herradura y se le mete al guante y ¡pum! Con unas caricaturas. A lo marcarito. No va a haber jueces, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Qué tal si se meten los antirash de Floyd y el antirash de... y se arma la campal? Como no hay jueces y como es entretenimiento, es como WWE, todo puede pasar. Y los otros que están grandores. No, están remames. Sí, sí, sí. Ahí sí se arma buena, ahí se arma una campal. O sea, algo va a pasar que por eso ellos dicen, no, va a ser entertainment, va a ser show. Porque no va a haber jueces, no va a haber un anunciante que diga, la decisión final, no, eso no va a existir. Es simplemente, se acabó, se acabó. Bravo. Ya, cada quien va a su casa. Sí, ojalá veamos por lo menos una caída, algo espectacular. A mí me gustaría saber si Floyd todavía está en una buena forma como para boxear, porque hay por ahí algunos rumores de que sí, acaso, Manny Pacquiao le llega a ganar a Errol Spence, pudiese darse la oportunidad de que antes de que cierre el telón Manny Pacquiao, se enfrentara una vez más a Floyd Mayweather. Esa me llama mala atención. Está buena. Y le voy a Manny Pacquiao. Está bueno, lejos. Si yo en esta le voy a Logan Paul, imagínate, con eso te digo todo. No, porque Manny Pacquiao ha estado impresionante, toda su carrera se ha mantenido y ahora que quiere ser presidente, pues necesita un cheque grande para pagar y financiar toda su contienda. Se ganaron 100 cuando pelearon, 100 millones cada quien. Y él regala mucho dinero, ¿no? Manny sí. Manny Pacquiao. Sí, 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 regala mucho y también tiene que invertirle. Floyd también regala mucho, pero él lo regala así, Floyd Mayweather. Sabes que ese es su negocio. ¿Y dónde puedo ir para que me toque un poquito de esta lluvia de dólares? Él tiene un lugar en Las Vegas, esos de noche. Sí, pero ya que está aquí en Miami, usted debe saber dónde se va a mover, ¿no? No tengo ni la más remota idea, pero Víctor Bermúdez te puede ayudar con eso. Yo sé que sí, señor productor, usted me está diciendo que el doble uno, que hay que ir al doble uno, dice. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba ese show el domingo en el Hard Rock Stadium entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Atención, antes de irnos con... Bueno, sí, la última y nos vamos. Ahora sí, la gran mentira. Sí, tiene que ver con nuestro brother Checo Pérez. Ah, muy bien. Que fue el más rápido de Azerbaiyán del Gran Premio de este domingo. Sí, señor. Y entonces, Max Verstappen, Mad Max, también fue uno de los más rápidos. Es muy probable que Red Bull haga pódium 1-2, 2-1, lo que sea. Pero ahí está, Sergio Pérez el más rápido y luego Max Verstappen de Red Bull. Eso nos llena de ilusión para que suba al pódium Sergio Pérez en su primer pódium ya con Red Bull. Sí, los Ferrari también que andaban muy bien. Fíjate que lo que más me llamó la atención es que le estaba sacando la vuelta hasta un segundo con estos neumáticos blancos blandos que está llevando Red Bull para la carrera a Max, que lo ha dominado. Esa es la realidad durante la temporada. Si bien es cierto que tiene el mismo vehículo, Max ha sido mucho más rápido que Checo. Ha estado en podio, ha estado llegando en segundo, tercero y Checo todavía no ha llegado a podio en esta temporada. No, ya escribió que Sergio Pérez, que ahora sí ya le encontró la onda del carro. Ya lo acabó de entender un poquito más, que eso va a ayudarle para esta carrera del fin de semana. Y luego Singapur que se anunció que ya está cancelado, ¿no? Ya, se canceló Singapur y no va a haber por allá ese gran premio. A lo mejor agregan una carrera más, podría ser aquí en Estados Unidos. Estaría bueno. El circuito de las Américas en Austin está preparado, tengo entendido. Y si no, pues que se adelanten, lo traen a Miami, ¿no? No, el de Miami va a ser imperdible. Ahí vamos a estar, pero... Ya tendría que estar semilisto, ¿no? Porque no es dentro de la ciudad como tal. No, es como en un circuito ahí alrededor del estadio. El estadio de los Dolphins. Bueno, no creo que sea en la ciudad de Miami, pero lo que sí me llama poderosamente la atención y lo que voy a estar siguiendo este fin de semana es si Checo finalmente ya, ahora sí, le agarra la velocidad y le gana a Verstappen, que para mí es su rival directo, ¿no? Lo bueno es que ya le ganaron a Mercedes de Hamilton en lo que es la tabla general, que siempre está Hamilton en el primer lugar, ¿no? Claro, que también Bottas no ha tenido su mejor temporada y a los que me sorprende son los Ferrari, ¿eh? Porque con menos carro están haciendo maravillas. Carlos Sainz está corriendo como nunca en su vida. Correcto. Bueno, vamos a hablar de la NBA. Anoche eliminaron a los Lakers de mi brother Lebron James. Pero lo que me llama la atención, Jorge, es la cantidad de haters que tiene Lebron. ¿Cómo vi haters celebrando que estaba eliminado Lebron James y que sin Anthony Davis no puede hacer nada, bla, 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 y burlándose de él? Pues es que los Lakers son como el América, ¿no? Más respeto, más respeto. Y Lebron James es como lo que era la figura de Cotemoc Blanco. Todo lo que pueda hacer cualquier equipo que no sea un fanático de los Lakers, pues evidentemente va a estar tratando de tirarle tierra. Continue to be great, le dice. Ahí le dio la camiseta, se la regaló a Dan Booker, que fue el mejor esa noche. Y Lebron James demostrando que, bueno, hay que respetar a lo que sí lo hizo bien, ¿no? Aceptando la derrota. ¿Te sorprendió mucho que los dejaran fuera? Es que estuvo mucho tiempo lesionado él, estuvo mucho tiempo lesionado Davis. Por eso te digo, no vienen ni remotamente. Y no venían bien, venían a la baja. Y es una temporada típica, o sea, no están jugando el mismo número de partidos, no está, la gente apenas regresó, o sea, no es la mejor versión de los Lakers, yo creo que no tendrían que prender las alarmas, pero, obviamente, los memes y la gente que se va a burlar está siempre presente. Es increíble, oye, y yo creo que los Brooklyn Nets tienen ahí la cancha abierta para ganar. ¿Te parece? Mira, Lebron after the Lakers lost to the Suns. Ahí está Lebron en el metro de New York. Igualito, brother. The Lakers players that are safe from being trained by Lebron. Todos, güey. Uf. Digo, nadie está salvado. Sí, dicen que manda, ¿no? Lebron está explicando lo que ha pasado en este video. Este se lo voy a mandar a un amigo que tengo, mira, John Fernand, ese le quedó bueno. Lebron, vas a leer esta cosas secreta Michael. Ah, porque ahora va a salir la película de Space Jam. Space Jam, pero ahora con Lebron como la estrella. Lebron plans para el resto de junio. Ah, videogames. Esa se parece a la de las elecciones que se quedan viendo el mundial desde su casa, ¿no? Sentados en el sofá. Oye, yo sí quiero ver... Pero ni modo, amigos californianos, ya... Yo sí voy a llevar a mi hijo a ver el Space Jam, que es con los Looney Tons. Claro que sí, yo estoy ahí. Yo estoy buenísimo. Le digo a mi hijo, quítate primero, entro yo. Va a estar buenísimo. Tengo 20 años esperando la secuela. La verdad que sí. Oye, un recibimiento histórico en Senegal para recibir a Mendy, que le hicieron, obviamente, después de haber sido esta gran temporada que tuvo. Esto es en Senegal, ahí su selección. Mira, aplaudiéndole como debe de ser. Muy bien, es un héroe en su país, definitivamente tiene que demostrarlo de esa manera, empezar a hacer camino, ¿no? Para otros jugadores también de Senegal, que es una selección importante en África, eso también hay que decirlo. Jugadores fortísimos, un hombre que puede... O más bien, una camada de hombres que realmente le puede competir a quien sea, pero bueno, tienen a su campeón ahí. Y bueno, y hablando del Chelsea, ahí está su portero, bueno, hablando del Chelsea, vean las renovaciones que se dieron el día de hoy. Tiago Silva, obvio, líder defensa. Olivier Giroud, que bueno, no estorba tenerlo. Y obviamente su gran líder, Thomas Tuchel, el gran técnico que los llevó a la Champions. Sí, hombre, qué bueno que le renuevan a Tiago, porque sí es un poco el espíritu de esa defensa. Lo de Tuchel también, que se lo merece. Ganaron la final de Pedro Guardiola cuando nadie lo pudo haber pensado. Y además le ganó también en partidos de liga, ¿no? O sea, ya le había descifrado lo que necesitaba hacer para esa final. Y lo de Giroud, que si bien es cierto que no es la pieza principal de este equipo, tiene una opción a que si llega otro equipo de otro país, se lo puede llevar y no tiene que pagar la cláusula de rescisión. Pues vamos a esperar ahí, entonces, al Chelsea, si va a tener competencia para la próxima temporada. Chiboy, hasta este lunes, ten cuidado a todos. Ya nada del Crespo. Saludos, Karim y compañía desde Puerto Rico. Se les quiere, mira. Desde Puerto Rico. A Chomano, bendición para todos. Chobro, del. Bien chévere. Jonathan Pérez, yo festejando que la diva Lebrón se fue a casa. ¡Uuuh! ¡La diva! Los Warriors están bien, jorobation, porque se quedaron en el camino. No hagan excusas para la diva. Mira, ¿por qué no ha tomado Kursleit? Pues aquí están, ahorita les vamos a entrar a las chelas. Tú tranquilo, tú tranquilo, que estas no viven hoy. Bueno, eh... No van a ver el día de mañana. El gol de Lewandowski, ¿qué? ¿Se los debemos? ¿Qué? Nárrelo, nárrelo. No, mira, con esta nos vamos, mira. Mira Lewandowski. Ay, papá, ¿eh? Hay talento. Con la vueltita, ¿eh? Ese también lo quiero para el América. Con la vueltita y todo. Ese sí es bomba. Ese sí que es una bomba, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahí lo tienen. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Jorge Calvo. Gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo por aquí. Claro que sí. Hasta la próxima, muchachos. Que tengan un excelente fin de semana. Ahí se ven. ¡Ajá! ¡Ajá! Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.